Cuando el sol se va y la tarde cae al fin Quiero olvidar los momentos que en la banda pasé Tú me besabas y me decías Siempre te amaré, siempre serás mi amor Me encuentro solo, sin un amor Me encuentro solo, para acordarme estoy Me encuentro solo, todos tienen su amor Me encuentro solo, ya no sé qué hacer Me encuentro solo, solo No podré encontrar jamás los que se amen Pues mi corazón, yo ha de sufrir Tú me recordarás, tú me decías Siempre te amaré, siempre serás mi amor Me encuentro solo, sin un amor Me encuentro solo, para acordarme estoy Me encuentro solo, todos tienen su amor Me encuentro solo, ya no sé qué hacer Me encuentro solo, solo